Lalo no tenía urgencia por nacer. Sus padres tardaron tres años en poderse embarazar. Su gestación duró casi nueve meses y dos semanas. Incluso a su madre ya le habían dicho que le inducirían el parto. Pero a fuerza de caminar por la orilla del río Coahuilpa, empezó a tener contracciones y lo hizo de manera natural. Quizá no tenía prisa porque su bisabuelo vivió 115 años y su bisabuela 95. Genéticamente, José Eduardo Bartolo Tlatempa está destinado a vivir mucho. Un año antes de que su rostro fuera reproducido miles de veces en carteles y redes sociales con el número 29 en la lista de los 43 desaparecidos, las preocupaciones en la vida de este adolescente de Tixla Guerrero se arreglaban bailando. El rechazo de alguna chica, la inseguridad de hablar en público, la falta de dinero, la inundación de su casa, el diagnóstico de cáncer de su madre. Cuando salí a la calle todo era baile, dice Doña María de Jesús, mamá de Lalo. Le tuvimos que llamar la atención. ¿Quieres tu baile o quieres la escuela? Dinos para ya no apoyarte. Pero esa era una decisión difícil para alguien que había encontrado una forma de ser el mismo. No solo es un baile. Es mi vida. Escribió sobre una fotografía en la que aparece ejecutando un power y que aún puede verse en su perfil de Facebook.